Voy a estar muy contento de estar aquí y de estar con vosotros y es la ocasión de estar en esta visita. Como he comentado hace momento, no es una zona en que me sea en absoluto desconocida. He venido hasta dos veces como consejero de Agricultura de la ciudad de Andalucías. Una herida casi me resulta un poco lejano de decirlo, que en los años 90, que ya lo fui, y después, más recientemente, sería en el año 2012 o 2013, si no me acuerdo. Un día, que se acabó hace unos días. Además da la casualidad de que yo, por nacimiento, yo soy un cordobés nacido en Valencia, pero he nacido muy cerca de un solo arrocer. Entonces, para mí la cultura del arroz es también una cultura que es muy mía, que conozco muy bien, y estoy muy orgulloso de estar hoy aquí, como muy bien decías, en la zona arrocera, la mayor producción de España y la segunda de la mía europea, concretamente el 38% de España, sin traducción de lo que se hace en Extremadura, en Cataluña y en Valencia. Esto a Valenciano le gusta mucho escucharlo, pero sí, igual es el momento. Lo que pasa es como con la Alhá. A través de mí hay un poco de polémica, pero efectivamente es. No, quiero decir seriamente que es un sector fundamental, y para vosotros es fundamental desde todos los puntos de vista, desde el vista económico, desde el vista del empleo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Yo creo que se han quedado muy parados, ¿verdad? Hace un momento lo comentaba. Cuando he mencionado, antes me ha hecho alguien una pregunta a la Universidad en Sevilla, y he mencionado que hay 150 especies de pájaros, que de una forma u otra viven gracias a la cultura del arroz, porque todos, toda la fauna, la verdad, retollana, pues efectivamente tiene aquí su base de alimentación básica, y eso es muy importante. Es una impresión que no hay que olvidar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer? Lo voy a explicar dentro de un momento en Isla Bayar, en unas jornadas que me han invitado a Klaus-Marc. Hay una cosa que es muy importante, sabéis que había ese viejo proyecto, con el problema de la salinización, ese viejo proyecto de traer la toma de agua dulce de la mesa de Peñaflor, y poderla traer para acá. Dentro del programa de recuperación, hemos conseguido del gobierno dotar con cinco actuaciones, con 192 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, para traer el agua de la presa de Peñaflor hasta aquí, meterla en el canal de Guadalquivir, y después, a través de un sifón, pasarla por abajo, para llevarlo a la margen derecha. Eso significa, como sabéis mejor que yo, tres cosas. La primera, que tenemos que hablar de agua. La segunda, que solveremos un problema, que es importante, es el tema de la salinización y el famoso acón salí. Porque sabéis muy bien, sabéis mejor también que yo, que el cultivo del arroz se pueda hacer con un grado de salinidad, pero no a partir de una salinidad muy excesiva. Entonces, es un elemento muy importante. Y la tercera, es la, también desde el punto de vista de los bombeos, la eficiencia energética, es decir, la reducción, digamos, de los costes vinculados a eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, es una perspectiva, que yo creo que la gente está preocupada e interesada, pero como muy bien me decías hace un momento, está preocupada con lo que hacemos mañana, pero también con lo que hacemos hoy. Entonces, en lo que hacemos hoy, como sabéis, esta semana hay una reunión muy importante en Sevilla, que es la de la Comisión de Desembalse, el miércoles. Yo no percanezco a confederación, ni soy el presidente de la confederación, a quien corresponde, y a la confederación, del ministerio de Transición, tomar las decisiones correspondientes, pero sí que es verdad, este año ha sido un año, yo viví cuando fui consejero de Agricultura, en 93-94, viví la otra época de sequía, del 91-95. O sea, que me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de lo que supuso aquel periodo, y probablemente, para los que tienen un poco de memoria y una cierta edad, pues es la única referencia que ellos tienen. Hemos tenido estas últimas dúbias que han venido muy bien, que han venido muy bien desde el punto de vista del secano, también de aporte de agua, pero que tenemos un problema estructural de los últimos 4-5 años. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas. Una, y ahora voy a contar un momento con las medidas que sabéis que nos tomaba el gobierno, y que no son importantes, pero también hay que tener una manera clarísima. Y ahí va la segunda parte de las inversiones. Tenemos que ser capaces en materia de regadío de utilizar la flor de agua. O sea, cuando uno habla, hace poco hablaba con el ministro israelí de Agricultura, en Oriente Medio, Israel es con España el país que tiene la tecnología de la boca desambleada. y no os podéis imaginar hasta qué punto dentro de eso que se llama agricultura de prestigión, aún hay mejoras posibles en materia de la utilización del agua. Es decir, yo creo que hay que ser optimista. Los científicos, y lo dicen con corazón, porque no te pueden dar el dato exacto, pero te dicen, en los próximos 20-30 años va a llover un 15% menos. Vale, de acuerdo, lo damos por lo amigo, pero todo lo que habrá que buscar será el medio para conseguir el mismo resultado teniendo menos agua. Cosa que es complicada, evidentemente, y sobre todo que es para últimos bajos, hay que hacerlo claro, pero evidentemente habrá que buscar las técnicas y yo creo que eso, desde el neolítico para acá, la especie humana, los humanos, nos hemos caracterizado por eso. Podéis solventar dos problemas tal como uno en aparecen. O sea que yo creo que ahí tenemos concretamente 144 millones, 21 actuaciones en el conjunto de Andalucía, varias de ellas en Sevilla, que son también otra fuente para la salud. Y después lo inmediato, que es lo que a todo el mundo le interesa, ¿qué es lo que viene del decreto ley? Yo estaba comentando hace un momento y gracias por, porque yo tenía apuntado aquí la baja del rendimiento neto del 20%, que es un tema importante y ha probado, pero también está el tema del IBI. Y en el tema del IBI efectivamente vamos a aplicar lo que se va a aplicar. Aquí la bajada del rendimiento ha sido superior. Aquí se habla de las zonas con afectación natural un 20%, sin afectación natural un 30%. Aquí en cualquier caso ha sido superior claramente a 30%. Por la reducción de la dotación, si no me equivoco, del desemparse del año pasado, del 2021. Con lo cual, evidentemente, no entro las prevenciones administrativas técnicas que si vosotros que necesitaréis que entrar con diputación y verlo, pero evidentemente los agricultores nos van a hacer hacer el derecho efectivamente a esa decisión de IBI que se habría previsto en el decreto ley. Y, ¿qué más? Bueno, pues yo creo que hay más cosas y más actuaciones que tenemos previstas y que son importantes, pero sobre todo que sepáis que estamos trabajando y que yo, pues en la nueva PAC, por ejemplo, hemos tenido muy en cuenta toda la situación del sector agrofeo. Primero, con la ayuda directa de la renta, que esta parece como una de las regiones evidentemente de pago. Después, en el pago redistributivo para beneficiar sobre todo a los pequeños productores, lo que llamo yo la clase media de la agricultura y ganadería española. Después, en relación con el pago acoplado del arroz, que lo hemos subido un 19, perdón, un 17%, 14,2 millones de euros. Y después, que ha sido lo último que hemos incorporado en relación con los ecoesquemas, es verdad que había una peculiaridad que eran los cultivos bajo agua, es decir, el cultivo del arroz, y le hemos dado una dotación más elevada precisamente para poder situar la compensación en relación con la PAC, sin perjuicio de que además la Junta de Andalucía en las ayudas agroambientales de desarrollo rural de segundo pilar puede también incrementar la acroesquema. Sinceramente, yo creo que mi visión, como en el conjunto de la PAC, pero particularmente en relación con el sector, es positiva. Yo creo que a mí particularmente me parece muy importante, no solo porque esté aquí y esté con vosotros, lo digo así, pero visto también como andaluz y como español, para la producción nacional de arroz, pues evidentemente que la continuidad, la rentabilidad del cultivo del arroz aquí esté asegurada. Eso yo creo que es absolutamente fundamental y yo creo que se puede contar con ello. Y yo creo que es la mejor noticia que os podéis llevar de mi visita. Quiero decir que todo esto que estoy diciendo, pues cuando se haga la liquidación en el año 23 de la primera PAC, cuando se hagan los primeros pagos el 16 de octubre, que no sé qué día cae, que porque era el domingo, pero que el 16 de octubre del año 23 lo que venía en ese año. Ha habido mucho ruido sobre el tema de la nueva PAC, lo comentábamos hace un momento, ha habido mucho ruido y yo creo que es verdad que el sistema es totalmente diferente del pasado. Aquí cada siete años, como recordaréis algunos, parece que se caía al mundo y al final resulta que no se caía. En esta ocasión tenemos que darle y le hemos dado un enfoque también que a vosotros os conviene particularmente en toda esta comarca más ambiental desde el punto de vista de la preservación de la biodiversidad y demás, vosotros estáis en la producción pero también en la conservación y la preservación de Doñana y para vosotros también un motivo de orgullo. Yo creo que ese enfoque está muy claro y después la parte que a mí me parece muy importante que es la parte social del punto de vista evidentemente del reparto de la PAC y os lo venía diciendo la Comisión Europea que nadie quiere escucharlo, que hay que hacer un pago menos basado en referencias históricas y más basado en función de las necesidades que hemos hecho. Eso puede traer un poquito de ruido, después del ruido viene el silencio, después de la tormenta viene la calma, yo espero que la venga y desde luego sabéis que soy persona de pocas palabras y las digo porque las puedo decir y efectivamente yo creo que la situación está bien y no digo que no vaya a haber más problemas en el mundo. Cuando ayer estaba preparando este viaje y estábamos viendo más peles y demás, esta mañana me han hecho una pregunta sobre el girasón, pues el sector de los cereales y de las obrachinas con todo el tema de la invasión de Ucrania por Rusia está en una situación complicada con una subida del precio vital. El sector del arroz está particularmente lo que aquí se produce que es índica el arroz de grano largo está bien, está por encima del año pasado y por encima de los últimos años con lo cual yo creo que la noticia es positiva lo que hace falta es un poquito más de agua ahí poco podemos hacer porque es la naturaleza la que manda pero evidentemente la que tengamos poder aprovecharla lo que produce. Y esto es hoy lo que os quería decir es que aquí viene y bueno y a vuestra disposición como tampoco tenemos mucho tiempo porque veo que Vicky se ha levantado es una fórmula de decir cuando Vicky se levanta cuando Vicky se levanta es que ya se me ha acabado soy como los confusantes no, seriamente que estoy encantado de estar con vosotros y nada que lo que me detéis no solo ahora sino ya lo he dicho aquí a los alcaldes y a la aldesa también que lo que me detéis de mí y del ministerio a vuestra disposición un poco ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?